Ya me iba al gimnasio, pero les voy a cantar una canción más de Margarita, mi cantante favorita de cumbia. ¡Qué bello! ¿Por qué me miras así? Mientras me he visto sin ti Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo aplasté Para amar es y engañar Ya no te mojes los naves Ni me insinúes los naves Ay, eres tan bello y sensual Que no sé si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir ¿Qué importa? Esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y súbame ¿Qué ves tú cuando me amas así? Y muertes cada parte de mí ¿Qué es Dios cuando se los te ofre? ¿Qué sientes cada vez que me voy? Mientras me he visto otra vez Tú me preparas un té Y espero siempre escuchar De esta mentira usual Que no me deja marchar Confiado te acercas a mí Y bebo de tus manos el té Ay, eres tan bello y sensual Que no sé si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir ¿Qué importa? Esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y súbame ¿Qué es Dios cuando me amas así? Y muertes cada parte de mí ¿Qué es Dios cuando se los te ofre? ¿Qué sientes cada vez que me voy? ¡Para ustedes!